...de vestido como traje de gala porque representa uno de sus colores favoritos y que con él se siente totalmente segura. Ella es Elisdania García Ureña, 15 años de edad. Actualmente usa el segundo grado del nivel medio en el liceo general de hoyo número 1, Miss García. Y seguimos con la candidata, Miss Teres. Miss Teres eligió este traje, eligió este traje porque también, también representa uno de sus colores favoritos. En él, puede manifiesto su herencia y la belleza de sus ojos de color. Ella es la señorita Teres, Miss Teres. La señora García Ureña es Miss Teres. Miss González, Cátaly González Santana, utilizó este vestido porque en él proyecta elegancia. El negro es el rey de la elegancia. Y en él puede proyectar toda su belleza y sobre todo con elegancia. Seguimos con nuestra candidata, Miss Cabrera. Miss Cabrera eligió este vestido porque es su color favorito. Y que además en él representa y refleja el bello azul del cielo. Ella es Miss Teres, perdón, Miss Cabrera. Y en él vamos a tener una candidata que está usando nuestra candidata, Miss Matisse. Y en él vamos a tener una candidata, Miss Matisse. Miss Matisse. Las chicas utilizan un diseño exclusivo a su elección y complementan con el asesorio Tereselot Ventura. By Lecker Asesorio. Ella es Chantal Martínez y escogió este vestido porque el color combina con su tono de piel. Es elegante, fino y sobre todo proyecta los sexys de la mujer de la edad. Chantal Martínez, merece 15 años de edad. Y está cruzando ese conmigo en medio. Y está cruzando ese conmigo en medio. para la noche final porque es su color favorito. Además, con este vestido se siente segura de sí misma y de lo que sigue todo lo que es. Ella es Miss Ramírez. ¡Mis Ramírez! ¡Y ese es la historia de ustedes! ¡Más un favor! ¡Ella es Miss Ramírez! Complementa su vestido con asesorio de este asesorio País de los Ventura. Llamamos a todas las candidatas en sus respectivos para la escena. Iniciamos con Miss García. ¡Mis Jerez! ¡Mis González! ¡Mis Cabrera! ¡Mis Martínez! ¡Mis Ramírez! ¡Ahí están nuestras verdades sosuenses! ¡Cuerno Plateña! ¡De Montellano! ¡Reunimos los tres municipios más cercanos! ¡Ahí están Miss García! ¡Mis Jerez! ¡Mis González! ¡Mis Cabrera! ¡Mis Martínez! ¡Mis Martínez! ¡Mis Ramírez! ¡En instante! ¡En instante! ¡Las hijas! ¡Estarán contestando a la pregunta final! ¡Evaluada su elegancia! ¡Evaluado su traje de noche! ¡Evaluada su prevención! ¡Su elegancia! ¡Su carisma! ¡Y sobre todo! ¡Esa sonrisa! ¡Esa es lo que representa la belleza de la mujer! ¡Bien señores! ¡Cerramos! ¡Las chicas se ubicarán detrás! ¡Mientras nosotros les recordamos que este evento llega a todos gracias a Coplini Exclusive World, el Ayuntamiento Municipal de Sosua, JMTV Canal 12,